¿Qué es la meditación? Que quizá las cosas no están yendo como uno piensa. Quizá te sientes sin energía. Tienes mucho que hacer pero no quieres hacer nada. El otro día estaba analizando un poco porque mucha gente puede decir que eso es depresión y puede ser que sí. No he pensado mucho sobre eso pero te puedo decir que he leído sobre depresión y puedo ver unos síntomas. Pero esta mañana me levanté y me asomé hacia afuera y vi que estaba todo lleno de niebla, neblina. Sí sabes lo que es, ¿no? Sales y has de cuenta que todo está como con nubes, básicamente. Y no puedes ver más allá de cierta cantidad porque la niebla, la neblina cubre casi todo. Me puse a pensar sobre mi vida. ¿Qué tal si yo estoy en un momento de neblina en mi vida? Donde no puedo ver más allá de lo que se puede ver. Y me puse a pensar sobre las cosas que pasan en nuestra vida, que nos han puesto así. Mira, hemos estado encerrados, hemos estado distanciados socialmente. No hemos podido mezclarnos con nuestros amigos como quisiéramos. No hemos podido intercambiar risas personales enfrente uno del otro. Hemos limitado nuestra interacción social. Y déjame decirte que eso puede causar problemas. De hecho, mis hijos acaban de empezar a regresar a la escuela. Tienen que ir con la máscara todo el día. Tienen que estar distanciados socialmente. Y limitados cuánta gente está en el salón. Pero ayer por primera vez regresaron contentos. En mucho tiempo los había visto tan emocionados por estar en la escuela. Los últimos dos meses han estado en línea. Y a pesar de que en línea tiene muchas ventajas. Puedo ver la necesidad de socializar. Uno enfrente del otro. Y me pude pensar sobre todas las cosas que están pasando en este mundo en este momento. Quizá todo esto, todas las reacciones sociales sobre racismo, sobre la política. También tienen una causa en la depresión, en la ansiedad que causa este virus. O quizá se acentúan aún más. Me quedé pensando sobre nuestra vida, sobre mi vida. Porque a veces, digo, a veces no pensamos mucho. Y decimos, tenemos que salir adelante. No hay necesidad de pensar sobre esto. Esto no puede pasar a los cristianos. Pero tener ansiedad y depresión. Le pasa a todos. De hecho, al pensar en esto, pensé en el rey David. Uno normalmente se acuerda del salmo 23. Y dice, ah, qué bonito. Se acuerda del salmo 46. El salmo 90, 91, salmo 119. Y normalmente, uno piensa, eso es lo que uno debe estar pensando. Pero si tú has leído los salmos completamente. Tú vas a encontrar lugares donde el rey David. Parecía que estaba súper deprimido. Y me quedé pensando esta mañana al salir a caminar y ver toda esta neblina. Donde no podíamos ver un poquito más allá de lo que se puede ver. Y me quedé pensando en ese capítulo. Varios capítulos, pero uno de los que me gustaría compartir con ustedes en este momento. Es Salmo 40. Salmo 30, perdón. Bueno, los primeros versículos. Y les voy a leer de la Biblia de las Américas. Fíjense lo que dice aquí. Te ensalzaré, oh Señor, porque me has elevado. Y no has permitido que mis enemigos se rían de mí. Oh Señor Dios mío, a ti pedí auxilio y me sanaste. Oh Señor, has sacado mi alma del seol, de la muerte. Me has guardado con vida para que no descienda al sepulcro. Cantad alabanzas al Señor vosotros sus santos y alabad su santo nombre. Porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. No sé si tú te sientes como que estás en un momento de llanto. Un momento largo, una larga noche en tu vida. Quizá esta pandemia ha causado que tu vida haya sido trastornada de tal forma que no sabes qué tiene el futuro. Quizá estás caminando en tu vida como si estuvieras caminando en la neblina. No puedes ver mucho más allá. Todos los planes que tú tenías, todas las cosas que habías pensado que ibas a hacer, están inciertas. Y eso causa ansiedad. Quizá tus hijos, quizá tu familia, quizá tu trabajo, quizá tus amigos. No son lo necesario para levantarte el ánimo, quizá estás en un momento de depresión. Pero en esos momentos quiero no solamente decirte que consideres conseguir ayuda externa, sino que primero que nada ve a Dios. Los salmos son una verdadera fuente de sabiduría y de ánimo y de entendimiento. El salmista dijo que Dios no permite que nuestra vida vaya al sepulcro. Que Él nos salva, en salmo 30. En otros salmos, como el salmo 40, nos dice que Él nos sacó del lodo cenagoso. Y nos hizo poner nuestros pies sobre roca firme. Te invito a que leas la palabra de Dios. Te invito a que escuches la promesa. Que aunque el llanto dure toda la noche, el gozo viene en la mañana. No sé qué más te puedo decir, porque eso, eso es algo crucial. Y déjame decirte algo. Una vez, sí tengo una cosa más que decirte. Una de las cosas que me gusta sobre la neblina, especialmente cuando mi mamá y mi papá cuando era chico me lo explicó. Y lo veo cada vez. La neblina no se queda para todo el día. Cuando el sol sale, la neblina desaparece. Y quiero explicarte el día de hoy que cuando el Hijo de Dios, el Sol de Justicia, Cristo Jesús, resplandece en tu vida, toda la neblina, los problemas y las cosas se van. O al menos cambia la forma en que tú las ves. Porque lo ves claro. Así que te invito a que te aferres a la palabra de Dios. Y que te mantengas fiel esperando a ese momento en tu vida donde Jesús se va a aparecer y va a explicar en tu vida las razones de todo lo que está pasando. Quizá estés en un momento de llanto. Pero recuerda que la noche pasará, que la neblina se irá. Cristo Jesús va a venir a tu vida o está en tu vida y te está diciendo, confía en mí. Hay gozo en la mañana. Hay gozo a pesar de la neblina. Que Dios te bendiga. Espero que tú puedas salir adelante en este día. Y que puedas aferrarte a las promesas de Dios en su palabra. Bendiciones. 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 Gracias.